Vamos a ver si los dibujos de los niños fueran reales, atención, dale like al vídeo, ahí, ahí está, suscríbete, venga, suscríbete Mala suerte, suscríbete y no te pasará, ballena, vamos a ver, atención Increíble, increíble, un poco deforme, pero increíble, a ver, un coche, una camioneta, ojo Es que es literalmente así, eh, como lo dibujas, a ver, el siguiente Gato, no, este puede salir muy mal, ay, 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 ay Gato, increíble, like y sígueme para más, brutal ¿Tú dibujabas así? Dejalo en los comentarios Así se verían los dibujos animados si fueran zombies, vamos a verlo, atención, antes dale like, ahí, dale like Suscríbete, venga, suscríbete, si quieres buena suerte, suscríbete Minion, ojo, hoy va, pobre Minion, ¿qué le ha pasado? Mickey Mouse, ay, 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 a ver ¿Pero qué es esto? Pato Donald No, Pato Donald, se te ve las tripas y te veo esponja Ay, 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 mi infancia, no, el ojo se le cae Peppa Pig, uy, puede salir muy mal este ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Like y sígueme para más ¿Cuál te ha asustado más? Dejalo en los comentarios Así se vería el mundo al revés Antes, a ver, dale like, ahí, dale like y suscríbete Para tener suerte, venga, suscríbete, te has suscrito, genial Ojo, el elefante encima, madre mía Se le van a la, uy, 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 la vaca se le lleva La paloma nos da de comer a nosotros Qué heavy, eh, en realidad Los osos viendo la tele Y salen humanos Los peces son personas ¡No! Ay, esto no me lo esperaba El plástico, uy, 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 uy Hombre, este vídeo conciencia un poco, eh Ostras, qué triste El cerdo corta la pata de humano Y los cerditos meten el dinero en la hucha humana ¿Qué es esto? Like y sígueme Y dime en los comentarios ¿Cuál te ha sorprendido más? Aunque yo creo que en realidad El mundo al revés sería algo así Así se verían los países del mundo Si fueran transformers Atención Brasil, empezamos, vale Está guapo, está guapo Qué tocho Jamaica, ojo ahí con los pelos Guay, guay, guay Venezuela, tengo muchos seguidores de Venezuela Dime en los comentarios de qué país eres Déjalo en los comentarios tu país, vale Reino Unido, ojo A ver, a ver, a ver ¿Otro? Argentina También hay muchos de Argentina Dime en los comentarios ¿De qué país eres? A ver, USA Estados Unidos También está guapo, eh Así se ven los insectos bajo el microscopio Ojo Empezamos, la mosca Ojo Qué graciosa Vale A ver, el siguiente Una araña A ver, la araña Bueno, de momento No sé cuál te da más miedo Pero, de momento ¿Esto qué es? Un piojo, ¿no? A ver A ver, a ver Ojo El piojo Así es Tararara La avispa No, no me piques Esta es muy graciosa, eh Madre mía Madre mía Una oruga Ay, ay, ay La oruga A ver Uy, esta sí da un poco de miedo, eh La oruga Gusano de cinta Voy, va ¿Qué es esto? Like y sígueme Y comenta cuál te ha asustado más Vamos a ver ilusiones que engañarán tu mente Ojo, atención Pirámide Oyo Uy, qué efecto óptico más raro Ojo, los dados ¿Para dónde van? Qué raro Perro que... Ay, qué susto me ha dado A ver, el siguiente ¿Eso es un perro o un gato? Un perro Está claro Mira, si tiene la... La oreja ¿Cómo? ¿Cómo? Era un gato Increíble Ahí va, ahí va El coche Ay, adiós, adiós Espero que no haya nadie conduciendo No La montaña ha caído del precipicio, tío Buah, vaya accidente Vaya accidente ¿Cómo? Ah, que era un hombre Era un coche en miniatura Increíble ¿Cómo? Mira, de imagen hay algo mal ¿Qué? Los labios están al revés Vuelve a ver el vídeo Con el teléfono girado Y lo verás Increíble Animales mojados Que dan mucho miedo Empezamos Perezoso Empezamos bien ¿Qué es esto? Ah, qué miedo da Koala Ojo al koala A ver A mí me da un poco de risa, eh Vale Oh, qué lindo el gatito ¡Ah! ¿Qué es esto? Pero esto no me lo esperaba ¿Qué es esto? Ahí va Qué feo, pobrecito Un búho Ojo El búho Parece una paloma Paloma rara Búho anciano Búho viejito El gallo Atención, el gallo Increíble Increíble Like y sígueme para más ¿Cuál te dio más miedo? Déjalo en los comentarios Así ven el mundo Todos los animales A ver la vaca Atención, atención Ojo Uh, lo ven como muy amarillo Como un naranja todo Increíble Qué raro El águila A ver Uy, el águila ¡Wow! Como rosado Así, no sé Un poco El tiburón Atención Deja en los comentarios Tu animal favorito Lo voy a ver Atención al tiburón ¡Buah! Es como un blanco y negro Pero, uf Ahí, capturando al humano El gato A ver el gato Ojo ¡Wow! Lo ven como todo muy claro Nosotros lo vemos muy, muy oscuro Qué guay Una serpiente A ver la serpiente ¡Ja, ja, ja! Esto es con visión térmica, eh Madre mía Qué guapo F por el ratón Que dentro de poco ¿Cuál es tu animal favorito? Déjalo en los comentarios Así se verían Los dibujos animados En la vida real Empezamos Peppa Pig ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Y por qué está...? ¡Ja, ja, ja! Increíble Cayu Es Cayu, ¿no? Creo que sí ¡Ja, ja, ja! Pobre ¿Qué le han hecho? ¡Ah! Don Cangrejo Ahí va Uy, un poco feíllo, eh Madre mía Bob Esponja y Patricio Mi infancia A ver ¡Ja, ja, ja! ¿Pero quiénes son estos? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Plankton La fórmula tenía algo raro, eh ¡Ja, ja, ja! Y este No sé quién es Decímelo en los comentarios ¿Quién es este? Y dime también ¿Cuál es tu favorito? En los comentarios ¡Bugs Bunny! ¡No! El conejo Está un poco raro ¡Ah! Calamardo ¡Ja, ja! ¿Cuál te ha gustado más? En los comentarios Vamos a ver Los peores disfraces De Halloween Que dieron más risa Que miedo Ojo, atención Antes dale like al vídeo Y suscríbete Venga, suscríbete Para una semana de buena suerte Si quieres suerte Suscríbete Expectativa Ojo, atención Este es el de Viernes 13, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Son unas zapatillas Unas chanclas Ojo Ojo este, eh Puede ser muy guapo, eh Cuidado Tu tío en En Halloween ¡Oh! El de Shao A ver, a ver A ver Ojo, atención Pero tío, este ¿Qué es esto, tío? ¿Cuál es el que te ha dado más risa? Déjalo en los comentarios Y like y sígueme para más Vamos a ver pasteles De dibujos animados Que hicieron llorar Al cumpleañero Bus la year Hasta el infinito Y más allá Expectativa Ojo No te rías No te rías Que es un regalo Vale, siguiente Mickey Mouse Expectativa Cuidado, eh A ver, a ver Mickey Mouse ¿Qué es esto, tío? Ojo, mini, mini, mini Mientras tanto Dime en los comentarios ¿Qué edad tienes? Pobrecito, tío El cumpleañero Ojo, laz Este es un crack Este es brutal A ver Hazlo bien Hazlo bien ¿Pero qué es esto de la derecha? ¿Qué es esto? Blanca Nieves Puede salir muy mal Puede salir muy mal Está deforme, tío ¿Cuál te ha dado más risa? Dímelo en los comentarios Y like y sígueme para más Recuerda poner tu edad Y qué día cumples años Vamos a ver tatuajes animados Que no salieron bien Antes, dale like al vídeo Y suscríbete, venga Suscríbete para una semana de buena suerte Si quieres suerte, suscríbete ¿Ya te has suscrito? Genial, empezamos Charmander Expectativa Qué guapo, eh A ver, la realidad A ver, a ver ¿Pero qué es esto? Si no tiene ni color Toy Story Woody y el dinosaurio Ojo, atención, eh A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Siguiente ¿Quién es este? Déjamelo en los comentarios Que no lo sé Dímelo en los comentarios A ver cómo queda En la espalda Qué destrozo lo han hecho ¿Qué es esto? Ojo, Dragon Ball A ver, expectativa Ojo, ojo Porque tiene la cara cuadrada Bob Esponja Mi infancia Mira lo que bonito Ahí saltando A ver ¿Cuál te dio más risa? Déjalo en los comentarios Y like y sígueme para más